Voy a saludar a los hinchas de corazón, los hinchas del medallo. Se le ganó al Pereiro 1-0. ¿Usted qué piensa del partido? Eh, no sé, me asusté mucho. Pero celebró el gol. Sí, no sé qué decir. ¿Usted cómo se llama? Benjamín. ¿Cómo se llama su papá? Jorge Andrés. ¿Dale un abrazo al papá? Esto sí es bonito. ¿Papá y el partido? No, muy asustador al principio, pero ahí al final, con la emoción del gol, se tranquiliza uno. Claro, que Dios lo bendiga, pues. Gracias, pues. ¡Saludos, hombre! ¡Muchacho! ¿Qué pasó con Medellín? No, qué diferencia, qué diferencia el partido de Bogotá. Jugaron totalmente distinto. Sí. ¿Y usted qué dice, joven? No, el rojo, ahí vamos, ahí vamos con el rojo. ¿Qué piensa usted del partido? No, excelente, yo pienso que Medellín, nuestro otro juego, avanzó en la coordinación del partido, es otro Medellín. Vamos avanzando y yo pienso que nos da mucha esperanza de tener un buen equipo. ¿El señor que es con usted? Mi tío. ¿Su tío? Sí. Sí, ¿cómo se llama el tío? Carlos, es mi primera vez. La primera vez, duro. No, pero no fue súper bien, yo estoy muy emocionada. ¿Usted por qué ríe? No, no, porque es que es la primera vez. Nueva Inche al Medellín. ¿Se acuerda de su primera vez? Muy duro. Sí, pero... Sí, obvio. Pues, ¿qué más que le atrajo al estadio? Claro. Que Dios los bendiga. Gracias, hombre, muy amable. Sigo saludando a los hichas de corazón, qué joven, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Y la afeitada para cuándo, qué? Ah, no, todavía no, el barbero aguanta hambre. El barbero aguanta hambre, eso le digo yo al mío. El partido, ¿cómo la vio? Hay cositas por mejorar, pero sí se ve una cara totalmente diferente contra el partido de Millonarios, muy bien por Peralta, el debut con gol, León se está matando solo adelante, pero ahí vamos, hay que mejorarte de todas maneras y muy bien en aspectos generales. ¿Usted cómo se llama? Saori Galeano Ruiz. ¿Y le gustó el partido? Sí. ¿Y el gol qué? Me quedé dormida en ese momento. ¿Hasta dormida? Sí. Pero bueno, se ganó, ¿qué es lo importante? Sí, sí, lo importante fueron los tres puntos que se sumaron y para adelante. Que Dios lo bendiga, joven. ¿Usted qué hombre? Muy bien, hermano. ¿Y el partido? Excelente, solamente un 10 que tenga el balón en el medio y estamos listos, porque para jugar por las bandas hay que aprender primero a centrar. A usted, ¿usted cómo se llama? Camilo Herrera. ¿Primera vez que viene al estadio? Sí, señor. ¿Y cómo la vio? Ah, es un partido muy reñido, gracias a yo ganamos. Sí, ¿usted cómo se llama? Andrés. ¿Y qué le pasó en la ceja? Bueno, pues vea. Ah, la moda, la moda. Ven a ver. La moda no incomoda. ¿Qué ojo, joven? ¿Cuál es su nombre? Samuel Leosa. ¿Samuel, cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Y el partido cómo la vio? Muy suave, el Medellín sin Daniel Torres no es nada. ¿Y entonces a carmedellín por qué se va a Daniel Torres, pues? ¿Qué se sigue jugando? No parece. Muy mal, muy mal todos. ¿Pero se ganó? Sí, al menos, pero qué gol tan malo. Sí. Sí, cero llegadas, muy suave. La defensa también muy floja. Sin medio centro bueno, sin interiores. ¿Usted vino a jugar Marilla, pues? Sí, así es. Qué olé, niga, pues. Gracias. Vaya con Dios. ¿Qué ojo, joven? ¿Cómo me le va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? ¿Y el partido? Oh, excelente. Medellín mejoró mucho y Chau dio una seguridad muy importante. ¿El arquero le gustó? Me gustó el arquero y ajá. Hoy sí, pues, muy buen jugador al lado de Moreno. Bueno, ¿usted qué piensa el partido, joven? No, muy bueno y, gracias a Dios, ya pudimos sacar los tres puntos. ¿Eso es tintura o usted nació así? Así. Ah, que Dios lo bendiga. El año de arquero, vea. ¿Cómo? El regalo de Jimmy. Ah, Jimmy Gómez le dio. Vea, vea, Jimmy le dio. ¿Y usted qué? ¿Papa o qué? Bien. ¿Es arquero? Sí, señor. Sí, ¿cómo llama su papá? Jairo. Jairo, ¿qué más? Bien, bien, bien. Sí. Bien, gracias a Dios, al menos al cumpleaños y vea. ¿Usted en dos años va a ser más alto que su papá? No, ya, ya lo superó. Que Dios lo bendiga. Señora Bonita, ¿cómo me le da? Buenas noches. ¿Y el partido? ¿Cómo la vio? El partido me pareció que Medellín jugó muy suave. Le falta todavía mucho equipo. Sí. ¿Ganó de Chiripas, oye? ¿Le parece? ¿Le parece? Porque es que Pereira jugó muy bien el primer tiempo. Se relajó Pereira el segundo tiempo, pero de todas maneras medallo. Le faltó más berraquera porque el equipo no está tan bueno. ¿Se abonó? No me aboné. Estoy... ¿Por partido? Por partido. ¡Salud a Luciano! ¿Qué? Ya, que Dios me la bendiga. Ten un besito. Aquí terminamos con los hinchas de corazón esta afición maravillosa del Deportivo Independiente de Medellín. ¡Ganó de Chiripas! 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 ¡Ganó de Chiripas!